¡Listo! 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 ¡Selpe olvidar de que tu querer no vale nada! ¡Selpe olvidar de que tu vete! ¡Hace que me da agua que en una alga hay en tu cara! ¡Se va a llevar de viento! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Hay alguna mujer en esta room? ¡No Armen! ¡No te mueves, voy a dar una bebida! No, 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 no. I swear La Llorona will get you. La Llorona? Did you hear me? Did you hear me? Yes, of course. This is for you. Riquid. Can't wait till my shift is over. Ay, mamita, you know I have to leave tonight. Unfortunately, my business is Los Angeles, and it can't wait. Okay, papi. But if I find out, it's more like... I know, I know, I know. It's out of Glombox.